ERIK, EL DE IBERICUIS Luego levanta la barra de su pata, toma el boleto y levanta su pata ¿Así? Algo así, pero no se vea ¿Sabes? Es difícil hacer lo que más se ve el patante Luego, toma el boleto y levanta la barra Nunca sabíamos comerse por el pata Vamos, no tenemos, pero podemos tratar Si queremos ser cobradores de algún hotel, un día ¡Tenemos que aprender! Tal vez la mejor forma de ver el trabajo del cobrador sea observarles en otro hotel ¡Es el yo, no podemos, mamá! Creo que es una maravillosa idea Será una gran forma de aprender ¡Sí! Donnie y yo buscaremos con papá los esneos para la colección de Donnie Suena divertido, hasta con la vida ¡A vos! ¡Boletos! ¡Boletos por favor! Bien, eh... Yo, observemos con mucha atención En el boleto es demano Al es elback Si tiene un boleto y La montaura se reversalA de blanca agnera ¿Sabes cómo el pato boletos? Ah, queremos observarlo para hacer jugadores cuando grandes, en portas y grandes. Si me importa, será un placer. Ahora, observa mi técnica. ¡Tadá! ¡Muy bien! 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 ¡Me encantaría ver a los demonios usar sus delviles cabras! Bueno, estás de suerte, Bruno. La estación de demonios es la siguiente parada. Bueno, yo conozco los demonios que no me has quedado bien. Y por cierto, recuerdo sus felices caras. Pero no son atrevedores. Son muy amables. ¿Podemos visitarlos, mamá? ¡Sí! ¡Claro! ¡Será una gran aventura! ¡Tígalo! ¡Buena idea! ¡Muy bien, mamá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya no se la! ¡Gan a ver! ¡Ya no se la! ¡No se la! ¡No se la! ¡H sherpadora! ¡Ya no se la! ¡Así! No, 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 no. No, 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 no.